Me gustan los gorditos camarada, porque cuando los veo me gusta que se den grasa Ey, esa mierda no te puede hacer pasar, chica como yo te parto con la puta habilidad Claro que te los gustan los gorditos en verdad, pues si mija, tienes de donde agarrar Al chile me encanta apasionar a estos puñetas, porque estos güeyes tienen más cuerpo que pierna Al chile yo le cansé, a mi en la pista, yo puedo matarlo porque si soy dirigista, ya me vale verga ni gas Al chile yo lo acepto, nada más vine por la pizza Vienes por la pista, la patrocinia a tu casa, pues con este cuerpo tu bailaste el Hakuna Matata Este rapper solito, en serio que se mata, pero no puede hacerlo este camarada Cuando hay comida de sobra, hasta uno se atraga ¡Presente!